hola desde el consulado general de méxico en los ángeles vamos a tener una gran conversación con andy suno andy suno no solamente es actor sino que también es productor escritor cantante pero sobre todo es un actor con una calidad humana espectacular así es que ahora se van a dar cuenta de quién es él aquí lo tenemos vamos a invitarlo queridísimo andy como la marce cómo estás oye pues yo estoy feliz de que podamos hacer esta esta conversación hoy porque le estaba comentando aquí a la comunidad mexicana para poner un poquito de luz este que no solamente eres actor escritor productor cantante sino que para mí lo más importante es que eres un actor que no ha perdido esa calidad humana y esa sensibilidad que todos necesitamos no sabes el gusto que me da coincidir ahora de manera virtual tengo la fortuna de conocerte ya aproximadamente pues como un poco más de un año verdad que coincidimos y sabes que desde el primer momento te dije el gusto que me daba conocerte lo mismo lo mismo pienso marce te agradezco que me tengas en tus pensamientos que me incluyas en estos proyectos tus palabras me hacen me emocionan mucho y de verdad gracias gracias porque cuentas conmigo me encanta colaborar te lo dije desde la primera vez no lo dudes este creo que juntos somos más y gracias de verdad no bueno a ti andy pero fíjate que aquí que estamos en los ángeles muchas veces muchas las personas que tienen que triunfan podemos poner entre comillas o que pareciera que son que triunfan a veces pierden el piso y ahorita vamos a platicar de tu trayectoria y vamos a ver cómo tú sigues con esa sensibilidad entonces pero cuéntanos cómo empezaste tú tu carrera cómo te diste cuenta que lo tuyo era ser artista y este artista tan completo productor escritor que eres ahora hay marce pues mira creo que es una más que una decisión de vida creo que fue más bien como una toma de conciencia yo siempre yo siempre digo que ser lo que soy ser artista ser actor dedicarme al a la actuación a la música fue la primera certeza que tuve en mi vida siempre soñé con serlo fueron los 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 juegos a los que jugaba de niño nunca quise ser bombero ni astronauta ni policía siempre quise ser cantante estar en un escenario desde muy chico le decía yo a mi mamá cuando veía la televisión yo voy a estar en la telenovela yo voy a estar en la televisión yo voy a estar en la televisión y bueno obviamente cuando un niño dice esas cosas pues hace gracia y dice sí claro que sí no estaba bastante lejano de mí de mi realidad no vengo de una familia que haya estado de ninguna manera relacionada al mundo del espectáculo sí a las artes pero un par de generaciones antes que yo y ya estaba un poco diluido creo que mi camino estaba trazado hacia otro lugar lo que hubieran querido es que me hubiera dedicado a las leyes un poco más seguro al venir el legado familiar pero siempre lo tuve muy claro y no sabía yo bien cómo lo iba a lograr la verdad es que no no sabía cuál era el camino simplemente yo tenía en mi cabeza y lo veía siempre hasta como una realidad pues yo voy a hacer eso no sé cómo pero pues yo lo voy a hacer sabía que tenía que cumplir con los requisitos pues de todo chavo normal tenía que ir a la escuela tenía que tener este muy buenas calificaciones y tenía que cumplir y hasta cierto punto ya tendría la libertad quizá de emprender ese camino y la verdad es que fui nunca me gustaba mucho la escuela nunca renegué de ello ni no es como que luego de repente dicen ay pues es que es que pues me convertí en actor porque pues no sabía no le iba no no en otro lugar no le hubiera atinado no me gustaban varias cosas pero pero siempre predominó el gusto por las artes por las ciencias sociales obviamente las humanidades siempre siempre me incliné hacia las humanidades en la escuela siempre fue mi mi pasión estar enfocado en en humanidades en ciencias sociales y en el arte sobre todo no creo que el arte es un punto de partida que mueve los hilos de muchas otras cosas no el tejido social yo estoy convencido que que tiene mucho que ver con el arte con el desarrollo artístico y creativo de una sociedad entonces pues por ahí iba marce dándole 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 hasta que terminó la preparatoria y obviamente pues viene la gran pregunta de qué vas a estudiar qué vas a estudiar y a qué te vas a dedicar se convirtió un poco difícil yo yo nací en guadalajara y en guadalajara obviamente no existe la oferta de oportunidades dentro del medio artístico de las artes como en la ciudad de méxico por ejemplo o en nueva york entonces de repente se veía el panorama un poco reducido si hay una carrera por ahí de teatro en la universidad de guadalajara este pero bueno es algo muy 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 pequeño entonces tomó la decisión de irme de irme de salirme de guadalajara para ir a buscar pues mis sueños me vine primero fíjate primero me vine a los ángeles a tomar unos talleres de actuación donde me despertó otra pasión que posteriormente bueno ya ahora la he podido ejercer pero tomando un taller para actuación de cine pues descubro todo lo que sucede tras las cámaras no y me apasiono y me fascina y digo guau o sea pues yo claro yo estoy acostumbrado a ver películas telenovelas y veo lo que pasa en la pantalla pero no sabía cómo se hacía entonces la insistencia de mi familia era pues estudia una carrera y después pues ya te dedicas a actuar no y yo decía pero es que pero es que la actuación para mí no es como como plato de segunda mesa o sea no 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 si entiendo no el el temor o la el deseo genuino de la familia de protegerte lo más de blindar tu camino y decir pues vámonos un poquito más a la segura pero yo decía es que yo yo le apuesto a la segura a esto o sea yo creo que puedo hacer una carrera y que que no que se puede entonces me decían que estudiara ciencias de la comunicación que era un poco la carrera a la que todos en la preparatoria que estábamos tirados hacia las artes pues finalmente tomabas porque es un poquito de todo no un poco de tele de radio de cine y yo decía pero es que no quiero estudiar comunicación porque porque pues no o sea lo que quiero es estar arriba de un escenario o enfrente entonces cuando estudio cuando te digo que me vine a los ángeles a estos talleres y me fascina el universo detrás de las cámaras digo bueno pues entonces voy a estudiar cine y había una carrera naciente en la universidad de guadalajara de cine se llama en guadalajara en la universidad de guadalajara en particular se llama ciencia licenciatura en artes audiovisuales que es la carrera de cine prácticamente yo tenía muchas ganas de estudiar en la universidad de guadalajara porque mi bisabuelo fue el fundador de la udg y entonces este pues había un compromiso ahí no era medio me tenían un poco castigado porque no había seguido este los decir así como de entonces dije bueno llama a todos pájaros de un tiro mira regreso estudio en la udg este todo mundo contento estudio algo que me gusta entonces dicho y hecho regresé a la a guadalajara estudié la licenciatura en artes audiovisuales pero en el camino siempre te encuentro amarse y estando un día haciendo un ejercicio en una clase de actuación que te dan para dirigir cine un maestro me ve y me dice oye a ti te gusta actuar verdad como que te veo madera y yo sí me gusta fíjate que tengo una casa productora y ando buscando un chavo como tú para hacer un programa para una serie que estamos haciendo para para eeuu este porque no me haces un casting vemos qué onda pues ni tarde ni perezoso la casa productora estaba enfrente de la universidad fui hice el casting me quedé hice el programa después del programa me ofrecieron hacer una película hice la película después de la película la mayoría de los actores venían de méxico y rogelio guerra que en paz descanse un gran actor mexicano fue fue mi papá en la película y me dijo qué vas a hacer le dije pues yo siempre he querido ser actores siempre ha sido mi mi sueño más grande estoy estudiando cine estoy muy feliz la disfruto muchísimo me me encanta no es la escuela pero bueno pues sí sí es no como que mi primer gran pasión y amor y certeza es es la actuación me dijo bueno pues agarra tus maletas y vete a méxico vete a méxico sea actor búscalo y yo cómo le hago me recomendó una escuela que estaba naciendo en la ciudad de méxico con con los mejores maestros de teatro en aquel entonces fui en una escapada pedí informes y estaban justo por abrir la segunda generación de esa escuela pedí una licencia de la universidad de guadalajara para irme un año dije pues me voy un año van por buen camino perdón no te preocupes este si van por buen camino oral y si no me regreso a la universidad y tan felices como siempre pues me fui marce y nunca regresé pero fui a estudiar actuación en méxico admirable lo que dices andy y es importante para que los que nos están escuchando como cuando tienes ya una convicción no te detiene nada yo por ejemplo como sabes yo estudié soy abogada pero me acuerdo que yo quería estudiar filosofía y quería estudiar literatura y me pasó lo mismo que a ti me dijeron bueno a ver estudia una carrera este que segura seguridad seguridad y la después vas pero yo ya no perseguí esa otra o sea si realmente lo hubiera tenido creo que si lo hubiera buscado como tú te dijiste bueno a ver está bien esto pero sabías que lo tuyo era ser artista en todos los sentidos no y productor si marce fue es son decisiones pues cruciales en la vida cuando uno está chavo también pues peca de aventado o sea creo que una de las grandes ventajas y desventajas de cuando uno es muy joven es que no mides este las consecuencias ni para bien ni para mal y entonces como el borras te avientas y dices no pues es que yo quiero hacer esto y esto y lo defiendes a capa y espada sin pensar mucho creo que si ahorita yo me encontraran las mismas disyuntivas que cuando tenía 18 muy probablemente me iría a la segura pero afortunadamente uno es este joven y medio que dices pues que tengo que perder y pues sí afortunadamente ha sido una carrera larga provechosa llena de pues de muchas satisfacciones sin obviamente perder de vista es una es una carrera que te da pero que también te quita mucho mucho te obliga es una carrera muy celosa digo cualquiera tú también te encuentras en un medio celoso de tu tiempo, de tus espacios de tu vida familiar hay muchas cosas que se tienen que sacrificar pero bueno la satisfacción de sentir que uno está de alguna manera cumpliendo su misión de vida o algo que te llena el corazón es muy gratificante Marce claro y como le haces para poder precisamente compaginar esa parte de como una figura pública que eres con tu parte privada, como le haces para poder volver a tu espacio y reconectar y encontrar esa tranquilidad para poder enfrentar al mundo públicamente yo creo que yo creo que todo tiene mucho que ver con la educación con la educación inculcada en casa desde desde niños Marce creo que agradezco profundamente los cimientos que tengo y de donde vengo y que eso que decías hace rato un poco de no perder el piso o de no dejarnos llevar es fácil porque te llenan la cabeza de humo te dicen muchas cosas lindas y hay que creerse las cosas lindas porque no también uno trabaja por ellas pero hay que tener los pies siempre muy bien puestos en el piso creo que hay que valorar las cosas que realmente importan las cosas tangibles que es la gente que nos rodea nuestra familia nosotros mismos esta carrera es es como una montaña rusa a veces estás arriba emocionado a veces estás abajo a veces está parado el carrito este a veces se te junta con otras cosas y todo pasa entonces creo que hay que tratar de aprender trato yo por lo menos todos los días de aprender a navegar las aguas de la misma manera así esté en el momento más estático de mi vida o en otro no tanto se te va haciendo la piel gruesa con los años también sí definitivamente oye cuál fue entonces esa película con la que te estrenaste en el mundo del cine se llama emisario del odio es una película del 2001 más o menos donde rogelio guerra sea de mi papá y yo era una criatura demoníaca siempre les ha gustado marci fíjate que siempre les ha gustado darle personajes este de maloso de niño con cara buena pero pero malilla y yo los disfruto mucho me divierte porque son cosas que no hago en mi vida no es algo que rompe completamente con mi personalidad así que es divertido jugar a ser quien no eres no de repente resulta aburrido ser tú no en frente de las cámaras cuando tengo la oportunidad de tocar este cosas muy fuera de mí me divierte muchísimo oye pero qué bueno que te divierte porque una persona con tu carácter y tus cualidades de repente hacerla de maloso de malilla como dices no te drena emocionalmente porque al actor este cambio de personaje si debe drenar emocionalmente totalmente mira es una realidad que al cerebro no lo podemos engañar ni al cuerpo ahora sí que a tus órganos que segregan cualquier tipo de químicos sustancias hormonas que son provocadas tanto por la ira o por la tristeza o por la alegría pues no les puedo decir es de mentiritas ahorita voy a agarrar a golpes a alguien o me van a golpear y me voy a asustar porque me van a poner una pistola en la cabeza pero no no es cierto o sea el proceso físico químico que sucede al interior es como si estuviera sucediendo o no si fuera una realidad además creo que al final del día eso es ser un actor o sea encarnar ficciones reales o sea hay verdad no hay verdad dentro de la de la de la ficción hay que ser verdaderos y de repente pues sí claro ya un día ya me verás algún día saliendo de una función de teatro parece que me acaban de poner una arrastrada este y luego vienen unos bajones intensos también justo porque fíjate marcia ahorita voy a retomar justo lo mismo que estás diciendo cómo le haces para mantener los pies en la tierra hay momentos por ejemplo tengo muy grabado estar dando funciones de teatro no y entonces un teatro lleno tienes este 300 o 2000 o 10 mil gentes frente a ti te aman te gritan chiflas tú estás ahí músicos luces aplausos sales fotos abrazos besos eres lo máxima media hora después llegas a tu casa a la soledad de tu espacio al silencio de tu espacio donde lo único que tienes eres a ti y a tus pensamientos no entonces hay que tenerlos bastante domados porque es fuerte esos esos cambios tan radicales de adrenalina y de emoción de repente te pueden sacar y provocar cosas fuertes por eso de repente claro lo que dices tú es como para mantenerte en ese estado constante de de emoción y de este alimentación ególatra quiero decirlo pues entonces de repente generas ahí cosas raras que dices no espérate pues no 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 son ratitos sí 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 porque fíjate que también y en esta carrera lo ves es aprendes a distinguir quiénes son realmente honestos genuinos en su cariño hacia ti por ejemplo puedes tú tener muchísimos admiradores y demás pero quién al final del día está contigo en las malas no así es así es porque no siempre está eso no al contrario mira a la hora de los de de la opulencia y del éxito y de que eres la cosa más además en unos tiempos en el tiempo que vivimos ahora marce que la fama y la popularidad es tan relativa o sea hoy alguien se hace famoso porque se cae de boca en la calle y lo tomaron en vídeo o porque dijo alguna tontería y entonces es popular y es viral y entonces millones y jajaja y se convierten en personalidades de cinco minutos cuando a mí todavía me toca este partirme la cara y hacer una carrera ir a una escuela graduarme tocar picar piedra tocar muchas puertas hacer muchas cosas para que me reconozcan para ser no para que de alguna manera se valide mi profesión y mi trabajo y hoy pareciera como que los métodos son otros no a mí me han preguntado cualquier cantidad de veces este o me han ofrecido así de oye pues vamos haciéndote un escándalo no para que pues te suba el rating y digo pero con qué sustentas eso eso es efímero eso de repente mañana alguien más se va a caer o alguien más va a decir una estupidez más grande que la anterior y se habrá olvidado no entonces es este te digo relativo el el rollo de la fama y la la popularidad hoy en día y qué padre que si la gente que verdaderamente te te apoya y te quieres porque sabe quién eres porque 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 ahí está porque ahí están las buenas porque ahí están las malas porque reconoce quién eres más allá de lo que te dedicas al final del día marce yo soy actor y no soy actor me dedico a ser actor es mi profesión es 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 una parte de mí una parte importante pero hay muchas otras partes de mí no este hay muchas cosas que me complementan bueno y aparte ha sido precursor como actor creo que es la primera vez que un actor mexicano está en una telenovela americana algo leí sobre eso si quieres comentar sí marce hace hace algunos años llegué este a los ángeles así como como alguna vez llegué a la ciudad de méxico con una maleta llena de sueños y con muchas ganas de comerme el mundo hace algunos años que me mudé a los ángeles la misma situación y fue maravilloso ese ese primer acercamiento a la industria hollywoodense que que tanto a tan la ilusión le causa y nos causa a todos no y y fue sí fue una experiencia padrísima estoy haciendo una telenovela de bold and the beautiful en la cadena cbs que es una de las telenovelas más longevas tiene pues más de 30 y tantos años al aire son de estas telenovelas que no no tienen fin y según el récord el récord Guinness es la telenovela más vista en el mundo y y en particular me emociona mucho porque estos productos o sea la telenovela estadounidense en particular es una telenovela es un producto muy americano por decirlo de alguna manera o es es o sea su contenido es es justo pues sucede durante el día y es para el público muy americano o sea no hay no existe como en las series pues tanta diversidad ni es de temas este como muy audaces es la típica telenovela que habla de tales familias y son muy 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 conservador en ese sentido entonces que que un mexicano esté ahí haciendo la haciendo eco de de todos los muchos y miles soñadores mexicanos y y mexicoamericanos que vivimos aquí y que nos den un lugar y y que seamos orgullosamente latinos y representemos la realidad que se vive en este país y de la cual somos parte a mí me me emociona mucho y más porque sabes otra de las cosas que me que me gustó y que me emocionó mucho a nivel personal de haber estado metido en los foros ahí muchos meses es como la gente nos descubre y y se sorprende mucho no de 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 cómo somos de de lo que traemos y aportamos no a a a en este caso pues a la la producción de repente un día llegué yo al 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 set y uno de los actores el más legendario el protagonista de toda la vida yo no sé por qué se le ocurrió al señor este me vio y yo creo que le caí muy bien y platicamos y un día se le ocurrió pues googlearme y entonces revisó todo mi currículum y las cosas que yo había hecho en méxico y las telenovelas y el teatro musical y al día siguiente llegué y en medio foro en medio de todo el elenco dijo oigan es que ustedes no saben a quién tenemos aquí tenemos a un súper actor que tiene una trayectoria increíble es más estoy descargando su currículum y todavía no se termina de imprimir y lo dejé anoche imprimiendo y y me emociona mucho porque dices guau este que padre no que que se abran esos universos esa fusión creo que este país pues por eso estamos muy contentos desde ayer de antier porque una de las características es que hay hay una fusión muy importante un choque de culturas y de este encuentro multicultural hace rico no este país y y a mí me emociona mucho ser parte y sigo aquí buscando oportunidades y sigo abriéndome de camino a brecha no bueno y aparte sabes que que eso de abrir brecha y de que tú no tienes miedo a a romper esquemas por ejemplo en méxico con este papel en papá toda madre no cuéntanos de eso porque en una sociedad como la mexicana no como fue recibido que todavía hay muchos prejuicios con los que hay que acabar y para eso estamos y me encanta que hayas tenido esa participación cuéntanos de papá toda madre fíjate que es un proyecto que llevo muy cerca del corazón marce porque significa muchas cosas a nivel sociedad a nivel a nivel impacto no es la primer telenovela en la historia de la televisión mexicana que cuenta con una pareja estelar una de las parejas protagónicas de la historia es un matrimonio gay y la historia giraba alrededor de familias distintas o sea familias que rompían con el molde tradicional de la familia y justo el mensaje era la validación de todas estas como familias que no necesita no necesariamente es el molde tradicional lo que te hace ser familia no entonces por ahí teníamos aún un hombre mayor con una chava mucho menor que tiene un hijo o el papá soltero o la mamá soltera y entonces esta pareja era una pareja de dos chavos no médico veterinario y el otro policía casados por todas las de la ley en búsqueda de la paternidad entonces el meollo del asunto y la trama principal de esta pareja era justo su búsqueda de ser padres y todos los caminos para lograrlo y fue la primera vez que se que se presenta te digo una una pareja casada o sea avalada por por la ley reconociendo porque además la ciudad de méxico es una de las primeras ciudades que legaliza el matrimonio entre el mismo sexo lo cual es increíble mucha gente no lo sabe no fuera de méxico o sea es una ciudad que tú lo sabes progresista y con con grandes logros a nivel garantías individuales y derechos humanos entonces me emocionó mucho obviamente se creó una controversia como siempre porque pues hay gente que no no está lista todavía para pues deja tú que no esté lista porque si no está lista que le apague y se dedica siga haciendo lo suyo pero bueno que tiene el tiempo suficiente como para contrarrestar o querer ser este en contra de eso pero ganó 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 afortunadamente la inclusión la visibilidad y el público creo que agradece también que los contenidos en la televisión reflejen la sociedad en la que vivimos sean un espejo creo que es obligación que nosotros seamos espejo de la realidad y de la sociedad que estamos que estamos viviendo y fue el primer beso gay en la televisión me parece muy chistoso porque fue un besito mínimo pero es un antes y después en la historia o sea si marca un antes y después no y eso me parece súper importante en una época en la que no censuran el que te den un tiro en la cabeza a las 8 de la mañana que ya lo digo a las 8 de la noche que ya lo hice también ya me volaron la tapa de los sesos en horario estelar y eso nadie lo cuestionó lo otro es cuestionable y es en contra de la familia no sé cuántas cosas pero bueno son pequeños avances fue un personajes que yo creo que a muchísima gente sorprendieron porque había un rechazo antes incluso de que salieran al aire y cuando salen estos 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 personajes humanos entrañables que no pretenden de ninguna manera imponerse de manera violenta ni restregar ni ser ofensivos simplemente mostrar el espectro y la calidad humana que hay amén de su orientación sexual de su religión de su origen de su color de su raza todas estas cosas que estamos viendo en el mundo así que papá toda madre pues definitivamente es un antes y después escrito ahí en los libros de historia de la televisión mexicana y y está 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 emocionante además venía de ser un personaje yo homófobo horrible espantoso y luego me ponen a hacer este lo cual estuvo bien padre oye pues muchísimas felicidades porque mira si hay algo aquí en el consulado es un respeto a los derechos humanos y en eso está precisamente el respeto a la orientación sexual de cada individuo y así es que me encanta que que hayas roto con de esa manera no con los esquemas y que ayudemos precisamente a que sean respetados los derechos de todos de todos y todas ahora sí que como dicen ahora todes todes oye Andy pero ahora cuéntanos esa faceta de productor porque yo sé que no solamente bueno productor pero escribiste una obra de teatro y creo que estamos a tiempo porque vamos a poder verla me va a encantar que la veas marce pues mira nace primero fue un libro es un libro una novela titulada los hijos también lloran que se publicó hace algunos años es una una novela escrita por mí posteriormente se adaptó a teatro adapté la novela a un libreto teatral y se produjo produje esta este espectáculo que se titula también los hijos también lloran y estoy muy emocionado de que regrese de manera virtual que permita a muchas de las personas que no tuvieron chance de verla en su temporada en el teatro milán y una gira extensa que hicimos en estados en estado en distintas ciudades de la república y bueno para mí es 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 muy especial marce es una es una novela autobiográfica y por ende una obra autobiográfica explora el episodio de la muerte de mi padre cuando yo era niño en 1985 muy cerca del temblor del 19 de septiembre y y justamente narra como esa esa analogía de lo que sucede cuando cuando te sorprende un desastre natural cuando la vida te arrebata de sopetón algo tan importante como como es la vida de tu padre y entonces a manera de 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 armar un rompecabezas este protagonista empieza a pegar a cachos sus recuerdos las cosas que le dijo su madre y transita este viaje en búsqueda del sentido de la vida después de la muerte del duelo de la identidad de preguntarnos quién soy y por qué pasan las cosas que pasan no el protagonista se cuestiona durante durante este viaje muchas veces le pregunta a su mamá por qué muere la gente mamá y y es 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 muy divertida además o sea suena así como medio hay pero es muy divertida porque además sucede en la década de los ochentas en méxico de los ochentas y en el méxico de los ochentas lo que reinaba era la educación sentimental que nos heredan precisamente las telenovelas y cómo de alguna manera hemos logrado traducir también nuestras historias personales a través del filtro de las telenovelas o de las películas entonces uno te cuenta una historia y uno la reconstruye a manera de película de telenovela entonces esta esta trama está reconstruida a manera de obra de teatro a manera de telenovela es un documental teatral es un musical es un programa de variedades es muchas cosas y y y bueno en ahí me 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 estreno como productor de teatro fue el primer montaje como productor después vino una oresteada también como productor tengo algunos años produciendo también mi carrera como cantante como solista produzco mis discos produzco mis videoclips este en fin me gusta me gusta qué tipo de música es la que cantas principalmente pop marce pop y balada soy soy popero y baladero de esas así de de cortarse las venas de amor y y y y el pop el pop me gusta la música alegre y alegre lúdica y el pop en español le sigo apostando mucho a pesar de que ahorita la tendencia es como hacia otros ritmos este a mí me gusta mucho me gusta mucho el pop qué bien oye bueno pero a ver entonces dinos en dónde podemos nosotros tener información sobre esta obra de teatro que va a estar en línea y sobre tu música sobre esta parte de ti como cantante pues los hijos también lloran llega hasta todos los hogares de quien haga la tarea de comprarse un boleto el 15 el 21 y el 27 de noviembre a través de la plataforma y ticket los boletos cuestan 180 pesos o sea que son menos de 10 dólares como si 9 dólares 8 50 por ahí la pueden ver en cualquier parte del mundo y además es a las 8 de la noche tiempo del centro de méxico pero la gente que está fuera de méxico en otra zona horaria dice híjole pero es que no me acomoda con su boleto el espectáculo queda disponible 72 horas después de que inicia la función entonces lo pueden ver después no y además lo pueden ver unas dos o tres veces porque seguramente les va a gustar tanto la obra que la van a querer repetir y toda toda la información acerca de esta obra además bueno resaltar que el elenco que me acompaña en escena con este espectáculo es verdaderamente alucinante empezando por ludvica paleta que es la protagonista de esta obra y yo escribí esta obra sabiendo y que ella sería la protagonista y le escribí esta obra para ella monserrat marañón pablo perrón y hamlet actores reconocidos del teatro y la televisión el cine en méxico pero vernos vernos en teatro creo que es una experiencia completamente distinta a vernos en el cine o en la televisión y pues pocas veces sobre todo aquí en los ángeles o en eeuu mucha gente de repente dice ay como me gustaría ir al teatro en méxico porque la verdad es que la cartelera mexicana es de las mejores carteleras teatrales del mundo así que si nunca han ido al teatro en méxico esta es la oportunidad conéctense de verdad es una experiencia que no se van a arrepentir es una obra que dura una hora y media y como les digo es una tragicomedia melodramática que es única en su especie y mi música bueno a través de mis de mis plataformas de mis redes siempre estoy publicando este miércoles pasado mañana lanzó mi más reciente sencillo que se llama no me extraña nada con un vídeo también este que estoy muy emocionado porque lo vean así que andamos de varios estreno en mis redes siempre estoy publicando anuncios comerciales así que arroba andis uno en instagram y twitter ahí les cuento todos los chismes ah que bueno alguien pues vamos a estar aquí muy atentos para seguir apoyando el talento porque si hemos dado un giro en el trabajo que hacemos desde el consulado es precisamente para apoyar el arte y la cultura pero a través de los chavos del talento joven y bueno pues ya como sabes hemos hecho varios concursos filma el futuro hemos tenido por ejemplo la celebración de la independencia con actores de verdad que se pusieron a estudiar para personificar a los héroes de la independencia ahora vamos a tener a la revolucionaria germila galindo a la coronela sobre todo porque estamos tratando de hacer que la cultura llegue de una manera más agradable más amena y en ese sentido pues estamos ahora en medio de la convocatoria de nuestro concurso ser o no ser y que tú vas a ser juez en este en esta nueva iniciativa y es precisamente que no más de tres minutos los que quieran participar no tienen que ser mexicanos es para toda la comunidad angelina puede ser en inglés en español y bueno pues nos van a compartir precisamente algo de lo que tú hablabas andy hace hace un rato de la identidad y entonces en tres minutos nos van a compartir que es que eres mexicano eres méxico americano qué orientación sexual tienes cómo te sientes cómo cómo te relacionas ahora durante la pandemia tú qué opinas de la identidad andy y como juez vas a ser un juez muy duro o muy barco muy barco muy barco no no arce mira antes que nada quiero reconocerte aplaudirte la verdad es que el perfil que ha tomado el consulado general de los ángeles desde que estás tú es evidentemente humanista de integración de comunión y de un de generar un colectivo muy importante y te lo te lo aplaudo se nota se siente y creo que es importante en una ciudad como los ángeles en los que la mayoría la mayoría la minoría más grande es de méxico americanos y de mexicanos el concepto de identidad es esencial esencial para los seres humanos para justamente entender el rol que nos toca en este planeta cuando una persona nace en un país pero su origen viene de otras culturas creo que puede de pronto toparse con una especie de disforia cultural de sentirse parte o pertenecer no a tu origen o al lugar donde naces existe no hay una cosa muy rica que de repente poca gente explora y entiende que es qué significa ser un mexicano en eeuu porque de repente nos tiramos para un lado nos tiramos para el otro y no es una cultura naciente y propia tiene una tiene particularidades que que sólo que son el producto de esa gestación o de ese matrimonio entre entre méxico y eeuu una manera de expresarse muy particular un idioma propio por decirlo una lengua propia que es también está este choque del inglés y el español una visión muy particular de méxico desde acá una visión muy particular del eeuu desde su lugar a mí me entusiasma muchísimo esta iniciativa y poder ver justo a través de los ojos de los participantes el mundo descubrirlo entenderlo saber cuáles son sus inquietudes cómo se perciben a sí mismos cómo perciben el mundo sobre todo en este presente porque pues generacionalmente hay cambios también muy muy evidentes y muy bruscos de de óptica y de percepción así que per actuar a mí me emociona te agradezco mucho que me hayas invitado a ser juez me me honra ver el trabajo de la gente te digo son iniciativas que a mí me gusta muchísimo porque la gente está al pendiente de lo que está pasando con el consulado general de los ángeles eso está padrísimo se llevan varios eventos en los que coincidimos ahí la gente está contenta se encuentran creo que es un punto de encuentro y ahorita creo que es importante viniendo de donde venimos de este año un poco complicado creo que las asociaciones las las alianzas son muy importantes para para no para salir de alguna manera de de dónde estamos los agradecidos somos nosotros andy porque yo sé que que tienes muchas cosas muchos compromisos pero te has dado el tiempo de manera pues sin ningún ánimo de lucro sino precisamente por esa sencillez que yo apuntaba al inicio de esta conversación esa sensibilidad que tienes de verdad muchísimas gracias por aceptar ser juez en este en este concurso y bueno para despedirme solamente te quiero decir sé que fue tu cumpleaños este fin de semana y yo solamente te deseo que tengas muchos 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 años más de celebración de felicidad y de poder dar tanto como nos das a todos nosotros así es que de verdad andy muy feliz cumpleaños y gracias por ser un gran aliado del consulado de méxico sin duda muchísimas gracias marce para mí ya sabes que son es un es un placer conocerte saber que que estamos no que estamos cerca que cuentas incondicionalmente conmigo con mi apoyo si puedo aportar lo que lo que pueda aportar para mí es verdaderamente gratificante y lo hago de todo corazón gracias por tus deseos los recibo aquí en el corazón y te mando abrazos y espero vernos pronto sí pronto ya oye andy ya la vez para concluir dale un mensaje envíale un mensaje a todos tus fans porque ya veo que desde bosnia o sea brasil brasil y la tierra del o sea de todos lados estamos viendo que están conectados y no y también bueno el chef arviso que es una moneda de casita mexicana nuestros chefs favoritos este por favor un mensaje a tus fans andy pues agradecer profundamente 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 el que estén conectados a toda a esta a toda esta comunidad que se genera no que tenemos puntos este de encuentro tan maravillosos con con estas plataformas a todo mi club de fans de brasil a toda la gente de los ángeles yo estoy eternamente agradecido porque al final del día eso somos somos personas que llegamos y que esta ciudad nos abrió los brazos y nos recibió el caso de mis queridos chefs jaime ramiro que que admiro y que quiero profundamente por ahí anda también ricardo seco este diseñador mexicano que mira traigo aquí esta playera que dice be mexican y la puerto orgulloso en las calles de de la ciudad gracias gracias a toda la gente de méxico obviamente a gracias agradecerles y lo que justamente me decías con respecto a los deseos de cumpleaños tener la posibilidad créeme que que mi deseo más grande cuando cierro los ojos y pido un deseo es es tener la oportunidad de seguir aquí de seguir haciendo uso echando mano de mi voz de de mi trabajo de las capacidades que tengo para para traer a ustedes esto mi trabajo este mis propuestas proyectos y seguir poniendo pues muy en alto el nombre de méxico el nombre de de los mexicanos en los ángeles de 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 esto no sin duda eres un gran orgullo para todos nosotros gracias marce muchas gracias un beso enorme y gracias a todo tu equipo por por el apoyo y por todo equipazo aquí equipazo equipazo salúdame por favor a todos gracias chao gracias